Este día fueron juramentados 32 representantes de las entidades integrantes de la Red por la Paz por la Comisión Coordinadora. La red es la cohesión de la institucionalidad creada a partir de la firma de los Acuerdos de Paz. La instancia constituye un espacio de diálogo y trabajo para estrechar la relación entre las 32 instituciones que permita coordinar, accionar y elaborar estrategias para el abordaje e impulso de los Acuerdos de Paz. Para DCATV informó Carlos Alonso.